Mike lo tiene claro, si existe otro cristal como la estrella maldita, ¡tiene que conseguirlo! Aunque no lo va a tener fácil, peligrosas serpientes, ríos turbulentos o golems gigantes le esperan en la segunda entrega de las pererías de Mike. La nueva aventura comienza el 26 de octubre, Mike la aquí el diamantito perdido, ¡no te la pierdas!